El primer paso de una serie de acciones que tenemos proyectadas con las dos instituciones, amigas, compañeras, que hemos venido firmando, como bien lo decías, los convenios en marzo y que por situación de pandemia se demoró la entrega de este equipamiento, que es un donativo que aprobó el Consejo Superior y que se trata de dos laboratorios móviles, que van a ser un fuerte insumo para los estudiantes, los docentes y los graduados y graduadas de Mecatrónica, principal destinatario, pero otras carreras también. La verdad es que lo que incluye esta donación, en el caso de hoy, es este proyecto apoyando lo que es el laboratorio de Mecatrónica, con instalaciones de mesas de trabajo y todo el sistema de laboratorios de una empresa alemana, la firma Festo, que es muy fuerte en automatización, Mecatrónica y son todas mesas para un sistema didáctico de doble uso, que permite que los equipos lo usen en simultáneo y también donde el docente o tutor que está coordinando la actividad tiene una estación para monitorear todas las experiencias que van haciendo los alumnos. Y tenés además un montón de posibilidades, porque tiene piezas, componentes múltiples y hay mucho contenido en la nube, mucho contenido virtual, donde vos podés replicar experiencias según el tema que estés en ese momento tratando desde la clase, que estés en ese momento encarando, como también participar de competencias internacionales, con desarrollos, utilizando este equipamiento. Bueno, son equipamientos que vinimos a hacer entrega desde la Universidad de Maimones y la Fundación Azara. Hay un, son dos laboratorios, uno de Festo sobre neumática y el otro de técnica didáctica para principalmente electricidad, hacer prácticas con motores y demás. Y bueno, es uno de los compromisos que asumimos cuando firmamos el convenio marco con la universidad, que de hecho firmamos el convenio marco a partir de tener dos o tres proyectos concretos, uno es este, el otro va a ser el de armar las colecciones científicas junto con la universidad, que es el próximo proyecto, y ayudar a refuncionalizar también el museo de la universidad. Hoy se hace entrega de este equipamiento, ya se hizo entrega de parte de lo que va a ser la colección biológica, que vamos a tener un fuerte acompañamiento de la Fundación Azara, que es una fundación muy reconocida a nivel nacional e internacional por sus colecciones biológicas. y por sus colecciones de patrimonio en términos generales, también hemos estado proyectando la reformulación, la modernización y una ampliación dentro de lo que es la estructura del museo. Así que bueno, en la proximidad se viene la instalación de equipos e insumos dentro de lo que es las colecciones biológicas, y por otro lado, el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturalistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!